¡Fue! ¡Faco no dice nada! Un aplauso para Daniela. Un aplauso para Adriana, señores. Muy bien, un poco para Adriana. ¡Cómo no! ¡Bravo! Eso, eso. ¡A fuego! ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para Verónica, señores. Están me formando a Reines. Voy a hacerles Cristo Agua para ellas. Con mucho cariño. ¡Vece! ¡Agárralo, Perón! ¡Agárralo! ¡Qué pa' qué? ¡Pero qué ya pa' qué! ¡Qué pa' qué? Eso, chicas, ahí bailan, ahí. ¡Vece! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!